¿Estás buscando un lavavajillas y no sabes por cuál decidirte? En la Casa del Electrodoméstico te traemos este modelo Vox, que sin duda tendrás en cuenta. Con una capacidad de 13 servicios y 6 programas de lavado, cubrirá de sobra tus necesidades diarias y te ofrecerá la flexibilidad que andabas buscando. Gracias a la tecnología Active Water, maximizarás la eficiencia y obtendrás un aclarado respetuoso con el medioambiente, con unos resultados que te dejarán muy satisfecho. En su interior, lo primero que llamará tu atención es su tercera bandeja para cubiertos, con la que los tendrás todos ordenados en un mismo espacio. Además, la cesta superior es regulable en altura. Su tecnología Rackmatic te permitirá ajustarla en función de tus necesidades diarias. Este cesto es ideal para copas, vasos y el menaje más pequeño. Mientras que en la cesta inferior, las varillas abatibles te ofrecerán la flexibilidad que necesitas para introducir la vajilla más voluminosa. El display es sencillo e intuitivo. Por ejemplo, si seleccionas el programa automático, la temperatura y el grado de presión del agua se ajustarán en función de la suciedad detectada en la vajilla y su opción de media carga e inicio diferido te sorprenderán. También cuenta con conectividad inteligente para que la tarea de fregar los platos se convierta en un juego gracias a la app Home Connect. No lo dudes más. Si estás pensando en cambiar de lavavajillas, estás en el lugar y momento perfectos. Con este modelo Bosch obtendrás unos buenos resultados asegurados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!